¿Qué es el M más J? Para mí M más J representa todos los valores en los que creo. Entonces es justo el partido que pienso que necesita la sociedad hoy en día. Es ese voto que equilibra la balanza, que da lugar al diálogo, a la comprensión, al estar al lado de todo el mundo, hacer vínculos entre las personas y poder construir entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más poder de decisión desde lo individual y lo colectivo, teniendo en cuenta todas las personas que pueden ser vulnerables y que necesitan de esa ayuda, que solas no pueden. Y eso es lo que para mí significa M más J, es ayudar a construir algo mejor, una sociedad en la que yo me quiera ver reflejada y en la que yo quiera poder vivir a gusto y me siento muy ilusionada y muy afortunada por poder formar parte de M más J y poder compartir y trabajar con toda la gente que forma parte de este partido porque cada día aprendo, crezco y es súper emocionante poder estar aquí y ver cómo entre todas, todos, construimos ese mundo más justo.